Te ponemos ahí un aparato de fusita así Con las ruedas aquí, de que esté abierta Son tres impactos muy fuertes La escena que ya hicimos abajo ¿Sí? A ver, permíteme Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿No está la luz? ¡Déjate! ¡Muérate! ¿Qué es lo que quieres? ¡Que te sientes aquí! Yo no le hice más Y estamos muy bien ¡Por supuesto que no, papá! Tienes que vengarme, Vicky Tienes que vengarme Dices que sea... Yo no voy a dejarlo para que sea Yo no hago algo que decir No quiero ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Gracias por ver el video!